Oh, ¿qué celular tienes, Cañita? Un iPhone 13 Pro Max Plus, me costó 7000 dólares. ¡Oh! ¡Ah, la madre! Esto es una grabación, esto es una grabación, ¿verdad? Porque es imposible que haya demasiado belleza. Un saludo, manda un saludo. Un saludo. ¿Es verdad? Va, salí en un video, posta. Ni cagando, ¿es verdad? Sí, de verdad, va, salí en un video. A ver, hazle una mano, hazle una mano, no le he grabado. ¡Oh my God! ¿En serio eso? No, no, bueno, no lo digo por ti, chavo, lo digo por las chicas que están bien hermosas, la verdad. Son tus novias, ¿no? Sí, las dos. ¡Las dos, boludo! ¿Qué eres el macho? No, mi respeto, mi respeto es estar, la verdad. ¿Y cómo se llama? Antes de que me cambie, ¿cómo se llaman las señoritas? Una falta de respeto. Marcela y Carla. ¿Cómo que quieres que te la... ¿Mamacela? ¿Qué? Sí. ¿Quieres que te la mamá? Marcela, ¿me dijiste? Esas. Marcela, ya. ¿Quién es Marcela? La del medio. La que está parada es Marcela. Ya, ¿y la de abajita? Carla. Carla. Bueno, ella sola se presentó, así que eso significa que... ¿Vos cómo te llamás? ¿Cómo crees que me llame? Juanse. ¿Cómo? No, no sé. ¿Cómo te llamás? Ah, bueno, mi nombre empieza con E. ¿Te puedo decir un... ¿Con E? Adivina, te deposito 10.000 dólares. Me creo el Mr. B. ¿Quién se me llama? ¿Qué es Manuel? No, me llamo Elber. Sí, el pito corto. El pito corto. No, en serio. ¿Por qué carajo si uno piensa que es un meme mi nombre? ¿What the fuck? ¿Y cómo te llamás? ¿Elber? Ay, Carla, Carla. Me llamo Elber, Carla. Gracias. Carla, vos. Pero... ¿Qué cosa? ¿Cómo te...? ¿Qué me quedás? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años me pones? No, bueno. Para, yo... Vas a hacer todo así. Decime cuántos años tengo yo. Decime cuántos años tengo yo. Dale, tú debes... Mira, te digo la cuenta. Te digo la cuenta. 10 más 3. 10 más 3 es 13. Mientras más me la mames, más me crece. Ah, sos retrol. Ay, te Dani. Gracias por ponerte en CH, hermano. Ay, qué joda, ¿no? No sabía esa. Creo que sí la sabía. Solo que... Pensé que me iba a decir otra cosa, hermano. Bien cagón. Bien cagón. Espera, estoy frío. Estoy frío. Déjame calentar, Alberto. Déjame calentar un poquito. Bueno... Bueno...